Recibí una carta cerrada Mi amor no lo tienes tú Nada queda de nuestro pasado Ya estoy casado, no puedo atender Cuando ella sí fue de mi lado Perdí la esperanza de verla volver Cuatro años quedaron atrás Demasiado tiempo para considerar Hoy mi amor no lo tienes tú Nada queda de nuestro pasado Ya estoy casado, no puedo atender Tengo ahora una compañera Pasión verdadera, mujer de mi vida Ya olvidé tu amor y cariño Te digo en vecinos mi despedida Hoy mi amor no lo tienes tú Nada queda de nuestro pasado Ya estoy casado, no puedo atender Ya estoy casado, no puedo atender